Esta un youtuber y un ayudante en la partida Y de hecho ya esta gente aqui peleando Voy a ver que se siente hacerle focos a un youtuber Full brisley, full brisley Dos youtubers contra dos usuarios Vamos a ver si los podemos matar Ese me va a full diamante Pero a ver, los acabo volando Uy, se quedo a nada Si no viste mi video en donde entreno a un suscriptor en Skywars Y no te enteraste de que el dia de mañana 8 de mayo, viernes a las 7 de la tarde Hora, México Horarios de distintos paises en el comentario fijado Iba a ser la escuela de PVP La voy a grabar el dia de mañana chicos Por mi Twitch Pues les vengo a avisar Y les vengo a recordar que los voy a esperar el dia de mañana chicos Por mi Twitch Link en la descripcion Mañana se va a grabar todo Y el sábado saldra la escuela de PVP 100 jugadores podran entrar Mañana viernes sabran quienes son Por cierto, el servidor en donde se hara la escuela Será no premium No se preocupen chicos si no tienen premium Será no premium la escuela Antes de empezar me saludas en el video Ugu Si hacen saluditos Entonces vamos a empezar ¿Saben cual es lo malo? Este minecraft ve como que los monitos Los steeps, los muñequitos Los ve muy largos, muy altos Y se ve muy raro No me acostumbro Se ve muy distinto O sea esta bueno, me gusta Pero no se Y el PVP va a ser muy raro Vamos a meternos a Play, FFA, un ranked duels A ver un ranked Vamos a ver como esta el sumo chicos Vamos a ver como se encuentra El cabe por aqui de este servidor La IP de este servidor se los voy a dejar en pantalla No tengo ni la mas remota idea de como sea aqui Es que lo malo es que aqui son jugadores de Java Estoy contra puro jugador de Java Es lo malo chicos Pero creo que lo voy a poder sacar volando o no Es que esta horrible No se, no me acostumbro Pero a ver, lo sacamos volando Lo sacamos volando Si, casi lo sacamos volando Uy se quedo a nada Ahi esta, muertisimo GG A ver se supone que no me tendria que costar Matar a la gente de aqui Porque se supone que entre muchas comillas La gente de aqui esta jugando en celular Pero como estoy en directo La gente viene desde sus PCs Asi es que voy a enfrentarme contra gente de PC Y no va a ser tan facil Como lo supuse Play, un ranked Buildo HC No me quiero imaginar como va a estar el Buildo HC Estamos contra Tomate Tomate Rocher Y lo malo de aqui es de que no hay Como se llama? No hay Block Hit Es lo malo Pero a ver, vamos a ver si podemos Tomate es bueno Quiero aclarar que Tomate es bueno Y en Buildo HC creo que si me gana en Java Edition Pero en Bedrock Edition no se Supongo que es lo mismo Bueno se le va a dificultar igual a el Es que esta muy raro Esta muy raro Se tambalea todo el PvP en Bedrock Si, se tambalea y esta muy raro Desconexion del servidor Típico Amigos no se porque me saco No es posible conectarse al mundo What? En serio peto? Osea Me estan diciendo Que somos capaces de petar Un servidor de Minecraft Bedrock En el video pasado no nos metimos a Mineplex Seria bueno que en este video Traigamos Mineplex Ah que me meti Skywars esta muy raro este Skywars Ah no mentira Ya había jugado este mapa Y saben que es lo epico de este mapa? Que bueno lo epico de aqui de Mineplex Es de que te puedes poner Hielo Creo que Creo que era asi no? Venimos de este lado Y con espada no me interesa nada Vamos a matar a este jovenazo Humillando a jugadores de Skywars en Mineplex Lo sacamos volando Lo matamos Creo que seria conveniente ir hacia la parte del centro Full brisley Full brisley Ahi esta buenisima Lo malo es de que estos zombies me pueden atacar Y me pueden hacer bastante daño Tenemos que gelear chicos Porque tenemos muy poca vida Y ahi hay un compañero Queria hacer zoom Pero no me acordaba de que aqui tampoco hay zoom Tengo que acostumbrarme mucho a las cosas de aqui chicos A las cosas del Bedrock Edition No es como que diario vaya a meterme a jugar Pero si ustedes apoyan los videos Obviamente voy a traer mas y mas Minecraft Bedrock Edition Que es lo mismo que si trajera el Pocket Edition Y que si quieren que traiga el Pocket Edition Desde mi tablet Desde mi celular O desde donde ustedes quieran Por favor díganmelo en los comentarios chicos Vamos a ver si este compañero lo matamos O no lo matamos No nos metió ningún hit Es que aqui la gente la podemos cambiar De una manera extremadamente facil Sencillita Bolitas de nieve Vamos a ver si podemos hacer buenos combos con bolitas de nieve Tengo manzanas y no me las he comido eh Alto Moonwalk Ahorita nos aventamos alto Moonwalk Van a ver si Si ves esto Dale like al video menor que 3 Gracias Adsen Miren Tremendo Moonwalk ¿Les gusto? Uy este mapa este hermoso Este mapa se ve guapo Vean esto Ok chicos El paquete de texturas También se los voy a estar dejando en la descripcion Por si quieren instalarse este pack de texturas para Bedrock Yo se que hay muchas personas Que cuando yo subo un texture pack De lo que sea Quieren que yo les deje en la descripcion Saludos a Adsen Vamos a agarrar Pecherita vamos a agarrar De todo un poco Jaja saludos Saludos y muchas gracias Por esos vizazos Compañero Eltrix Eltrix Elcrix Tengo que Ala Ahí viene un men Ahí viene un men con skin de Artcry Lo vamos a matar O no lo vamos a matar Lo matamos Lo deshicimos No tenia nada mejor que nosotros Asi es que Era normal que lo hubiésemos matado Este men tambien lo vamos a destrozar Pero se ve que el vato es bueno eh Se ve que el vato es bueno Pero no mas bueno Que quesillo Con hacks En minecraft bedrock edition What the fuck Tengo una espada de piedra Y no se que tan mala sea la espada de piedra Según yo es mala No se tampoco cuantas personas queden Porque no hay como que Leaderboard Bueno scoreboard no hay Cuantas personas quedan amigos Como puedo saber A ver chat Ayudame por favor Que si yo Admites o SS Admito Admito el uso de hacks Por favor no quiero SS La ultima vez que me hicieron SS De hecho Tardaron como 40 minutos La computadora se me calento Porque tenia una laptop En ese entonces Y se me calento de mas Y se me apago la computadora Se me apago la computadora A mitad de SS Y pues me banearon Obviamente Ni me acuerdo de que servidor Habia sido Pero hice un video de eso Vamos a matar a este compañero Que estaba todo empanado SS Con alt mas F4 Que graciosos Que graciosos Me tiraron Me tiraron Ay no lo puedo creer Uy esto es diamante verdad Me puedo hacer full diamante creo El problema es de que no tengo pico Necesito pico Alguien sabe como quitar la brujula Y el mugroso hierro que esta aqui Que nada mas no me dejan avanzar Mi partida bien Porque me tengo que poner Los bloques en otra parte Que no se en esos lugares No me toco pico de iron Pero no se preocupen chicos What Me buguea Me buguee Y ya Fin de la partida Me quedo bugueado No nos dan buenas cosas Aqui si nos dieron pico Aqui hay puro iron No hay diamante A ver voy a hacer lo del puente A punto para alla Vamonos corriendo Porque si no creo que se quita Despues de cierto tiempo verdad Si 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 se quita Despues de cierto tiempo Y eso me da Ñañaras El casco y botas de diamante Y lo demas de hierro Ay me espanto Ay amigos hasta salté No pensé que fuera estar aqui Lo mato Lo mato Imposible que me mate Con la espada que yo tengo Ufas lo matamos GG Trono Vamos a matarlo Tiene un nombre de un mapa Lo destrozamos Lo deshacemos Según mi chat de twitch Dicen que la unica manera Para ver los jugadores Que quedan Es poniendo Es Se me hace muy incomodo Y se ve Mi foto de perfil del xbox Y me da mucha vergüenza Tener un panda Trigger Flufflo Vamos a matarlo Vamos a deshacerlo No nos va a dar ni un hit No verdad No nos da ni un hit Se tira para atras No me puede tirar Me puede tirar Pero no lo va a hacer amigos LOL Lo matamos y ganamos la partida Que chafa Ni una animacion Ni nada Uy Es high pixel literal Chicos No se si puedan meterse todos No se cuantas personas Hay en el servidor Un ayudante Esta en la partida Esta un ayudante Esta un youtuber Y un ayudante En la partida Hay bastante gente aqui Importante en el servidor Vamos a ver si los podemos Humillar O no Me da miedo Me da miedo Hacer el Brizzly Bridge Sabes Lo unico que me hace falta Son las botitas Y de hecho Ya esta gente aqui peleando Vamos a hacerle focus Al youtuber Voy a ver que se siente Hacerle focus A un youtuber Lo mato yo Lo mato yo al youtuber Lo mate yo al youtuber Y este men que estaba Recteando al otro Lo mate No es que me siento Bien asqueroso Chicos Me siento bien asqueroso Vamos a matar ahora Al que tenia ranguito Por aqui Esto que es regeneracion Me la tiro Regeneracion por 33 segundos Vamos a matar a este men Veni veni Uy tiro perla de ender No sabia que había perla de ender Vamos a hacer puente Brizzly Bridge No se si el Brizzly Bridge Aqui tenga mucho sentido O no Miren vamos a llegar De rapiñita 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 Creo que yo lo mate Creo que yo lo mate No lo mate yo O si lo mate yo Este men va muy bien Uy y literal Hasta el prefix de los rangos Son como los de high pixel Vamos a sacarlo volando Lo sacamos volando O no Me puede sacar volando a mi Ey pero porque se me cambia El Como se llama Tengo la ruedita frágil O que onda Me mato Tremendo Uy mapa de tribut Miren tenemos perla de ender La podemos tirar Hacia la parte del centro Rapidisimamente Va 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 Rusheito Pe perreito Pe perreito Uy la perla de ender Va al toque Tenemos otra perla de ender La vamos a poner aqui La velocidad aqui Filo 2 Tenemos filo 2 GG Tenganme paciencia amigos Soy muy malo Perdonen Quiero ver si puedo hacer bien El puente o no Lo saco volando Adios Ey pero si se buguea eh Uy miren Son dos Dos youtubers Contra dos usuarios Vamos a ver si los podemos matar Ese me va a full diamante Lo siento Lo siento Yo no hice nada Los matamos a los dos GG Buenisima Y el youtuber Ahí viene A ver ghost Vengase que pepeamos Vengase que peleamos Lo matamos o no Creo que si no Tenemos mas cosas Y victoria Like para el siguiente video El hecho de que cuando te den un hit Te muevan toda la pantalla No me acostumbro todo Aparte de que si se dan cuenta Cuando hago jitter click Muevo toda la pantalla Como que muevo mas No se si es porque tenga mas sensibilidad o no Según yo configure la sensibilidad mas o menos Acorde a como la tengo aqui en el java Bueno no aqui En el java Literal son las mismas cosas que en el java De high pixel java eh Que es eso que esta ahi abajo Me da ansiedad de eso que esta ahi abajo Lo siento ghost No le voy a hacer team Ah me da espada Ghost es que siento feo Que usted me quiera hacer team Y yo no Porque yo soy un subido Usted no es un youtuber subido Mucho menos presumido Pero si se da a respetar Uy se esta laggeando el servidor Se esta laggeando el servidor Es que nosotros petamos servidores Hasta del minecraft bedrock amigos Matamos lo matamos Lo matamos lo matamos Es que el aim Asi como va de lag Asi esta mi aim Que si yo estas diciendo pura estupidez Lo se Matemos a este men Va muy bien de armadura Pero de lo que no va es muy bien What the fuck Ay esta creo que es de salud instantanea Verdad Era porque yo me la trague No lo puedo creer Aqui hay un millon de personas amigos Hay un millon de personas Ahi los dejo Quédense ustedes Level up Soy nivel numero 2 Es una persona real Vamos a ver si va a querer enfrentarse O no Ey Según yo habia seleccionado el arco Pero no Lo matamos o no Lo matamos o no Chicos Aqui mi aim esta muy raro De hecho esta muy malo Lo matamos Dime que lo matamos Por favor Me mato What Eso es imposible Que me haya matado Estan de acuerdo Estan de acuerdo Muchas gracias chicos Por haber visto este hermoso video Se les agradece demasiado Que hayan disfrutado de esto De hecho ya tenia Mucho tiempo Que me lo estaban pidiendo Y en verdad Es mucho El cambio que hay de bedrock A java En cuanto a accesos directos Neta Les juro Les juro Intenten Hagan el intento de entrar Adios Bebetas Gracias Marco Por esos bits Hagan el intento de entrar Hagan el intento de jugar Skywars Y van a ver como van a manquear Porque al momento de seleccionar algo En su inventario Se les selecciona otra cosa Se les regresa Y es como que muy dificil La verdad de acostumbrarse Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse Espero les haya gustado demasiado Este video chicos Ya saben que si quieren que traiga un video Con un pocket edition En mi celular O en el ipad Ustedes diganmelo en los comentarios O denle mucho amor a este video Con muchos likes Y pues bueno Espero que hayan disfrutado Demasiado este video Y nos vemos Hasta la próxima Adios 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 Adios